Buenos días donde sea de día, buenas tardes donde sea de tarde y buenas noches donde sea de noche. Hoy por fin me animé a hacer mi primer bizcocho. Yo no paso trabajo. Hello. De esta agilita. Para ello voy a usar leche, mantequilla, aceite vegetal, medidor. Esto para decorar. No sé. Esto para el frosting. Esto no lo voy a necesitar porque lo voy a hacer en la licuadora porque yo no tengo batidora. Tres huevos. ¿Y qué más? La leche, el molde, por supuesto. Y, ¡tarán! Brandy porque mi bizcocho va a quedar mojadito. A mí no me gustan esos bizcochos que uno compra en las tiendas como en... No voy a mencionar porque no le voy a dar promoción. Que quedan así como secos. El mío va a quedar de show. Mojadito. Un poco para activarse los dedos. Comencemos. Una taza de agua. Ok. Este ahí. Una taza de agua, pero... Una taza de leche. No lo he escutado. ¡Ay! una pasta de agua una pasta de leche estoy pensando en el agua porque ahí dice agua una pasta de leche ay Dios mío se supone que ya estuviera el horno prendido no cuelda a chespos aquí abajo no tengo nada porque aquí es donde yo pongo los plátanos a madurar los aguacates porque como yo estoy coherente todavía pues antes de prender el horno pues yo sé que tengo que chequear usted si me di algo o no me di algo en 350 voy a tener que bajar más el aire esto vamos a tomarlo otra vez como me enseñan la mano no nos seque con las toallas que te secan las manos una y media taza de aceite vegetal que mezcla aceite aceite en la leche una y media y media taza de aceite en la leche se van a freer los huevos hay y los tres huevos ok me saqué esa cosita mía porque si no yo no me voy a comer esto no me voy a comer no me voy a comer no me voy a comer esto no me voy a comer esto no me voy a comer ¿cuándo le voy a echar la harina? ¿cuándo le voy a echar la harina? les conté que es mi primera vez yo no me voy a comer para poder las que heaven suscríbete ¡Suscríbete al canal! 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 y a cenar y se dice que vuelva bien la azucada como el chapinero ya no huele tan mal ni tan bien tampoco porque esta siempre se me queda abierta ya no huele tan mal ya no huele tan mal ya no huele tan mal ay no sabe tan mal pero que ni tan bien tampoco tiene algo asi como un poquito minta no se un poquito mintoso como ya la azucar esta y suelta para que hierva un poco lobe todo y y y Apago, lo dejo como unos 5 o 10 minutos que enfría un poco y luego eso se lo voy agregando al bizcocho. Ok, se me esta ocurriendo algo, porque no puedo echarle el brandes en el plato donde tengo el bizcocho, porque lo que va a hacer es que se va a quedar todo esto después fue ahí abajo, esto no era. Tiene que estar en una parte así como, algo así como. Aquí pongo el bizcocho y ahora bautizarlo. Esto es lo que hace que sea un bizcocho mojadito. Luego dejarlo enfriar bien para entonces ir con la otra parte. Vamos a la parte final. No se como voy a poner esto, pero lo que no es lo que aprende. Vamos a la parte final. Vamos a la parte final. Anyway, lo que uno ve, es lo que aparente. Es un vistazo, yo pasito. Me voy a enseñar cuando ya termino. pero no lo voy a echar en una bolsita o una fundita para después verde porque es uno de mis tres colores favoritos primero de la marita no como muriendo lo volvería a hacer ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.